Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, yo os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla, si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a dar paso a tu lectura, Aries, con tres barajas, con el tarot vamos a saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana tan especial de febrero y en los próximos tres meses. Puede que algunos de los que me veáis ya tengáis una pareja o estéis esperando un nuevo amor o pendientes de un alma, de una llama gemela y queréis saber qué va a ocurrir, amigos míos, vamos a saberlo todo con esta hermosa baraja de tarot y nuestro oráculo. Y si estás preocupado por algo material, tus finanzas, como los pentáculos, trabajo, viajes, qué va a suceder en el aspecto más material, vamos a saberlo todo. Con mi baraja de mensajes, Aries, sabremos las palabras exactas y frases que esa persona que está en tu corazón, que puede ser alguien a quien amas desde hace muchísimo tiempo, meses, años, tu ex, tu alma, tu llama gemela, y qué te diría ahora mismo si estuviese frente a ti. Y esta baraja, amigos, es muy adivinatoria. Os va a sorprender porque algún día comprobaréis que era exacto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente, porque yo quiero que améis, que estéis en una relación, que os caséis en este momento, amigos míos, que no tengáis que esperar 20 años. Vamos a saber los sentimientos de esa persona tan especial. ¿Quién va a llegar a tu vida? Son 127 cartas, basadas todas ellas en el tarot y nos dan siempre mucha luz y esperanza. Y los consejos más acertados para que tú, Aries, te levantes como ese feo arrollador que eres en el tarot y cumplas tus sueños. Números maestros, el 2-2, el 3-3, el 11-11, lo sabremos todo. Y, Aries, comienzo sacando vuestras iniciales sin antes deciros que cada lectura sea temporal y que vosotros la adaptaréis a vuestra situación. Aries, estas iniciales, concentraos y pensad en la persona que amáis o quién queréis que llegue a vuestra vida. Aries, estas iniciales en el amor de esta persona que os ama, puede ser hasta en secreto. Aries, Aries, las iniciales en el amor, Aries, en el amor, Aries, en el amor, Aries. Y estas son para vosotros, amigos. W, la Z, estás en mis sueños. Casa, nuestro hogar juntos como un matrimonio y hace tiempo como un 6 de copas que he estado contigo. La O, amor, la A y la S, amigos míos. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Yo siento que estáis soñando con él, con ella y que esta persona se comunica a través de los sueños, amigos. Y sacaré vuestro número de la semana, Aries, que puede ser especial, el día de vuestra boda, un número favorito, la secuencia numérica que tanto veis, el 11-11 o el 10-10. Amigos, yo quiero que vuestros guías os den este número especial del amor en esta semana para Aries. Aries, en el amor, y este número va a ser este, amigos míos. Voy a darle la vuelta. Es el número 6, amigos míos. El número de los enamorados en el tarot. Géminis y el arcángel San Rafael, bendiciendo vuestra unión. Casi como si tuviese la carta del Papa. Dos personas que os amáis con todo el corazón. Hay mucha pasión, desenfreno por estar juntos, amigos. Y lo vais a estar con este número 6 que representa a la familia, las relaciones sociales, los hijos, vuestros papás. Porque lo que más deseáis con el 6 es estar en unión con esa alma o llama gemela. El número 6. Gracias a todos de corazón, Aries, por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, que los amo. Ya sabéis que los veo a todos y os respondo siempre que puedo. Activad la campanita, suscribíos y dejad un like para que esta lectura llegue a más personas. Mi trabajo no es tal, sino es mi pasión. Y yo sé que la vida nos puede cambiar muy rápidamente, amigos. Y que sí existe el amor para toda la vida, como las almas y llamas gemelas. Doy fe de ello. Comenzamos, Aries. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Aries. Para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Aries con ese número 6? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor, amigos míos? Ha saltado una carta muy rápidamente. Vamos a ver, sorpresa, impresión. Siete de espadas, primer signo de la lectura. Tengo acuario, amigos míos. Porque hay personas que están a vuestro alrededor que tal vez sembraron algún tipo de falsa verdad para que tu persona huyese de ti o se llevó algo, amigos. Puede ser una persona que te traicionó, fuese infiel, Aries, o que haya más personas que desean lo que tú tienes con este siete de espadas. No confiéis en todas las personas que están a vuestro lado. Es una carta que ha saltado rápido porque es de consejo. Mirad estas energías, estos rayos, pero con nuestra fuerza y la voluntad y el amor que le ponemos en nuestra alma, llama gemela y con el alcance de San Rafael, podemos despejar estas energías que son envidiosas y celosas. Una persona que se entrometió en vuestra relación y que dijo algo que no era cierto y lo sé muy bien cuando tengo el siete de espadas. Siete de espadas. Acuario, iniciando la lectura. Amigos, Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? ¿Qué es lo que está sintiendo esta persona especial, Aries? Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? ¿Qué más os quiere decir esta persona, Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? ¿Qué siente esta persona especial, Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, Aries en el amor? ¿Qué le depara a Aries, amigos míos? Ha saltado esta carta. Invitación. Esto es lo que quieren o querrían algunas personas. Que no estuvieseis juntos, pero sí es una persona que te ama, amigos míos. Mirad cómo las cartas hablan por sí solas con esta invitación. Porque hay alguien que te quiere muchísimo. Puede ser una sorpresa inesperada, que tú no creas que te vaya a invitar a algún lugar a una cena, que te mande un WhatsApp, que te llame por teléfono. Pero sí deseo estar junto a ti, amor mío, en unos parques, espacios naturales, y que tú puedas estar entre mis brazos, que nos amemos, nos besemos, que puedas rodearme con todo tu cariño y amor con esta carta de invitación. Mirad esas energías, Aries, y despejadlas, porque sois el gran basto. Tenéis mucha energía masculina, aunque seáis hombres, mujeres, y podéis batir hasta a vuestros oponentes. Esas personas que no quisieran veros en esta hermosa relación con esta pareja. Va a haber encuentros, van a ser rápidos con esta carta, porque cuando la hice estaba pensando en una pareja que se reunía por fin y se abrazaba con mucho cariño. Esperad comunicación de vuestra persona, porque ya llego. Amor, desea estar contigo. Muchísimo, Aries. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero? Aries, mi chakra del corazón está abierto para ti. Amor, si tú supieras cuánto te quiero. Chakra del corazón, como las almas y llamas gemelas, y de repente tengo un escalofrío enorme en mis piernas. Amigos, vais a hacer lo que hace esta chica, abríos al mundo. Y sois el tronco, el basto en el tarot, como las de bastos, amigos míos. Mirad qué representación tan fantástica de una mujer que no tiene miedo a amar, a expresar, a querer al mundo tanto como a su alma y a llamas gemelas. Tu persona está muy cerca de ti y te siente a través de su corazón, con el chakra del corazón y de los sueños. Abrazad a la naturaleza, a los animales, a los árboles. Sois los troncos, la poderosa intuición que tenéis, que también se desarrolla en estas raíces de hace miles de años. Amor mío, te quiero tanto que cuando te abrazas al mundo y te quieres a ti misma, puedo sentirte. Y también a través de los sueños. Esas energías negativas las vais a limpiar o retirar a través de vuestras meditaciones y pensando que ya estáis en unión con la persona que amáis. Hay pálpitos, una serie de corazonadas que tú tienes, Aries, con esta persona. Te ve con mucha pureza como esta mujer, porque no necesito llevar nada ante el mundo, como si fuera la carta de la estrella o los enamorados, porque no llevan nada, amigos míos. Cuando no tenemos que ocultar, llamamos sinceramente, estamos como Dios nos trajo a este mundo. Chakra del corazón. Haced las meditaciones para este chakra y abridlo. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? ¿Qué más nos quiere decir esta persona? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Pasión, soy tu caballero de bastos. Me enciendes con la carta del chakra de corazón. Te siento y algunos latidos de mi corazón están en ti. Ojalá pudiésemos estar juntos muy pronto, porque este caballero arrasa. Aries, para llegar hasta ti. Y estoy hablando de Sagitario, amigos míos. Ojalá estuvieras en mi cama, en mi ducha, pudieras sentir tu cabello, tu olor, tus ojos, tu boca. Cuando te acercas a mí, tú me inspiras porque soy los bastos de la pasión, como tú representas, Aries, y vengo desde muy lejos con un caballo trotando para estar contigo. Es alguien que tú conoces, muy apasionado, fuerte, valiente, con este caballero de bastos, que pueda representar que sea tu ex, tu alma, llama gemela, o que tú conozcas a esta persona, Aries, y que sepas lo fogosa que es. Y tú tienes tanto deseo como él, porque hay una pareja que está en una ducha y se está amando y besando. Como esta carta del chakra del corazón se acerca rápido para ti. Voy a colocar Sagitario en este caballero de bastos. Me ahogo, amor mío, pensando en ti, en mi intimidad. Cuando estoy solo, me recreo con tu figura física para tenerte conmigo. Aries, ¿qué más? ¿Cómo es esta persona, Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero? Aries, despertar espiritual, un haste espadas, porque si llega con claridad y verdad lo que tú tanto has estado esperando. Acuario Libre y Géminis en este haste espadas. En la base de la baraja, amigos míos, falta de perspectiva. Me pierdo sin ti. Soy como una carretera agrietada donde no puedo ver lo que hay a mi alrededor. El despertar espiritual. Necesito estar con mi alma, mi llama gemela y tengo muchas fantasías contigo con este siete de copas que hablo de Scorpio, amigos míos. Tú me haces quitarme, retirarme todo mi cabello como esta carta del caballero de bastos para ver el esplendor de la naturaleza, de lo que fuimos juntos, cómo nos podríamos amar, besar y tocar. Tu persona fantasea mucho y también en los sueños. Hay algunos que son muy íntimos. Me has hecho despertar en este mundo que no es solamente material. Contigo, como las almas y llamas gemelas, hay una virgen alumbrándoos con mucha luz en este viaje que vais a recorrer. Aries, durante toda vuestra vida, seguid vuestros designios, propósitos, las señales que veáis. Con estos números, puede ser el número 06, que veáis el 06 o el 16, porque estoy aquí para que tú estés con tu alma o tu llama gemela, las sincronicidades, los sueños premonitorios, el reencuentro de almas, existe. Y si habéis conocido a esta persona, vais a estar juntos con esta carta y esta virgen. Los dos iniciasteis un periodo de descubrimiento de ambos cuando os conocisteis y quedasteis encantados, enamorados, un flechazo con esta persona a través de este despertar espiritual. Claridad, soy el as de espadas. Has estado buscándome, amor mío, mucho tiempo en tu casa sentada, viendo programas, películas, información, lecturas, porque querías saber de mí. Y yo voy a llegar con la verdad, voy a eliminar toda tu casa, tu habitación. Y yo sé que me estás esperando con un vestido, camisón blanco. Y te amo tal cual tú representas en este mundo, sin maquillajes, ni siquiera nada que lleves. Aries, porque esta persona llega con este as de espadas para romper con personas en siete de espadas que pueden ser muy negativas, tóxicas, otras relaciones, exparejas, personas que se metieran dentro de vuestra relación o que quieran arrebataros lo que sois y con quién estáis. El as de espadas, romped vuestras creencias, juicios establecidos, porque viene algo muy hermoso y que está desde arriba, desde las estrellas con despertar espiritual. Un as de espadas. Muy rápido, amigos. Voy a poner todos los signos de aire en esta carta. Y ahora vamos a saber lo que quiere decirte esta persona, Aries. Desde su corazón, Aries. ¿Qué es lo que desea decirle? Aries, la fuerza, Leo. El sol presente. Aries, ¿qué desea decirle esta persona, Aries, desde su corazón? Y que tal vez no te dijo la última vez, Aries. ¿Qué desea decirle esta persona, Aries? Vamos, amigos, obsesión. Nueve de espadas. Géminis en la base de la baraja. Estoy listo. El loco, caballero de copas. Y el ocho de bastos, sagitario. Muchos signos de fuego y de aire. Estoy escribiéndote un mensaje. No temas, amor, por esas energías que han intentado opacar nuestra relación. Hasta pueden ser familiares. O alguien muy cercano, porque tú si brillas para mí con estas cartas, iluminas mi vida cada vez que tú abres la puerta de tu casa. Ocho de bastos de nuevo, sagitario. Mercurio, caballero de copas. Estamos cerca de San Valentín. Próximas noticias de esta persona. Pronto recibirás un mensaje mío. Te amo. Y te amo casi que más que a mí mismo. Te veo muy hermosa, fascinante. Y me cautivas y seduces como la carta de la fuerza y el caballero de copas. Qué espistis, amigos. Una persona muy romántica, sentimental, con un corazón enorme. Obsesión. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías. Siento haberme despegado de ti. He perdido mi juicio, mi vista con el siete de copas. No he podido centrarme en mi vida. Yo he llorado muchísimo sin ti en noches oscuras cuando me despertaba de la cama. Una persona que quiere soñar contigo. Pero donde estáis en una relación, no solo. Géminis en esta carta. La carta de la fuerza. Leo, el sol. Tú me excitas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos. Tanto como el caballero de bastos. Vengo hacia ti con toda la intuición y mi falo masculino. Tengo muchas ganas de apoderarme de tu cuerpo y de tu esencia, de tu aroma, de tu cabello. Y aunque me haya contenido algunas veces, no te haya dicho nada, sigo siendo tu divino masculino en tu pubis. Es muy sensual esta persona. Tiene muchas fantasías. Aries, estoy listo. La carta del loco. Arcano mayor número cero. Acuario, Urano. Y comenzamos con Acuario porque se abra un nuevo comienzo para vosotros dos. Esta nueva etapa. Estoy impaciente por empezar una aventura contigo. Por ti iría a cualquier parte del mundo. Y voy a atreverme a cruzar, conquistar territorios. Y a ti, amor mío, porque soy el loco. Y tengo esta impaciencia. Soy como un joven. Me siento muy idealista, con mucha vitalidad. Amor, voy a arrasar. Una persona con mucha fogosidad por ti. Acuario, de nuevo, en esta carta, amor, porque estoy canalizando mensajes a través del caballero de copas, amigos míos. Esta persona ha estado encerrada en sí misma. Y teniendo tanto que decir con estas cartas de la fuerza, del loco, de obsesión, es alguien que va a cruzar rápidamente este portal para darte una declaración. Y a través del planeta Urano. Hablo de la tecnología, móviles, ordenadores, tablets. Es una persona que lo hará a través de ese medio, amigos. Y vamos a saber con el tarot algo más, Aries, de tu persona y qué quiere decirte, o a modo de consejo. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, amigos míos? Yo soy el rey de pentáculos, te estoy mirando, observando, te espío. Soy elegante, tanto como estos dos caballeros. Y traigo la riqueza para ti, porque si esperabais oportunidades financieras o que alguien nos diese algo, Aries, está aquí este rey muy presente para que disfrutéis de los negocios, de más rendimientos y de estar viajando, saliendo, comiendo, disfrutando de la vida. Rey, mucha prosperidad económica para vosotros. Este rojo donde los atardeceres se tiñen con corazones para nosotros. Aries, ¿qué más? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries? Amigos míos, mirad lo que tengo aquí, la carta del diablo, el dos de copas cáncer. Maravilloso, amigos. Pero vais a despegaros de esta obsesión y tu persona, sobre todo, no puede dejar de pensar en ti. 24 horas con la carta del nueve de espadas y la del diablo. En la base de la baraja, yo soy tu rey de copas. Sé que tienes más oportunidades con el cinco de bastos, Leo. Hay muchos pretendientes, Aries, que te están rondando, que pueden ser desconocidos y tu persona quiere conseguir este triunfo. No estoy dispuesto a perder lo que es mío. Tú eres para mí. Eso es lo que te dice tu persona. Esta carta del diablo y el rey de copas. Tú eres mi familia, amor. Yo soy Scorpio. Estoy en una roca muy sólida. No creas que voy a hundirme. Y estoy pescando para ti. Quiero estar a lo largo de los sueños y cruzar portales para poder imaginarte y verte muy cerca de mí. Yo soy mayor, delgado, pero no creas que yo no tengo aptitudes o balance en mi vida para poder estar contigo. Y vengo con una gran copa, lata de amor, que algunos tendréis latas en vuestras casas, para que los dos brindemos y nos ofrezcamos toda la estabilidad de este mundo. Muy fogoso, apasionado tu persona y también le gusta estar estable. Comer, salir mucho, disfrutar de su casa y de la pareja con el rey de copas y el caballero de bastos, amigos. Rey de copas. Scorpio en esta carta. Yo soy el diablo. Mira, hay dos personajes que tienen una carita casi arrugada porque hay una influencia de obsesión, de adicción, de no poder separaros el uno del otro. Y sobre todo, yo lo siento más por esta persona. Con el número 15 tenemos a Capricornio. Saturno, influencia de Scorpio en la carta del diablo. No quiero que os aferréis, sino que dejéis soltar, rendiros a este amor y que llega para vosotros una persona que os ama a Aries tanto para poder entregaros en matrimonio. Aries, la carta del diablo y con esta lujuria que tiene esta persona por ti. Y tú también deseas mucho estar en contacto físico. Voy a poner Capricornio en la carta del diablo arcano mayor número 15. Vengo a por todas, a mi amor, luchando con el cinco de bastos y tengo oponentes, rivales, pero yo no quiero que seas de nadie más. Eres mía, como mi alma, mi llama gemela sobre el caduceo, estas serpientes y esta vara de olivo, yo firmé un contrato contigo. Algunos de vosotros os habéis casado con esta persona, con el dos de copas y el rey de pentáculos, que es Tauro. Otros estaréis casados y en matrimonio muy felices porque quiero darte toda la abundancia del mundo, amor mío. Yo estoy mirando con este ojo tan grande de los secretos en esta pirámide hacia ti, que eres mi amor. Quiero brindar de nuevo como el rey de copas con nuestras latitas juntos y que podamos celebrar un matrimonio con todas las personas que amamos. Ese número 6 y esta carta de tanto amor y vinculación. Vais a tener muchos progresos en lo material, bendiciones económicas con este pentáculo porque tu persona y hay muchas más Aries te van a ofrecer moneditas de oro y oportunidades. Vais a recogerlo no solamente las copas que son el amor sino tener vuestra vida en balance. Mira lo que te amo amor, que estoy elevando con mis manos este pentáculo que representa mi alma y mi corazón más puro. Yo quiero compartir contigo mi casa, mis bienes, que me ayudes en el trabajo, que yo te ayude a complementarte, a que tú subas mucho más e irradies hacia el mundo toda tu iluminación. Una boda, amigos míos, algo muy certero con un amor muy apasionado se acerca para vosotros con estas hermosas cartas. Recreaos, imaginad que esto sucede y que esta persona sí os quiere cuando tengo el 2 de copas. Son almas, llamas gemelas. Es un amor muy puro donde nosotros firmamos ante una iglesia o ante una sala lo mucho que nos amamos. Tiene muchos ojitos para ti esta persona y le encandilaste la primera vez a Aries. Se enamoró. Soy un elegante caballero que quisiera darte flores y cantar ante tus balcones. Amigos, pues decirme en comentarios cuál es esta historia tan hermosa de amor, quién es esta alma llama gemela, este amor que estáis esperando a Aries porque son hermosísimas. Voy a poner Capricornio, ya lo he puesto y en este 2 de copas cáncer. El amor, el que ha estado escondido, sumergido entre el agua porque el cangrejito se mueve entre las aguas y entre la tierra y tu alma llama gemela va a salir con esta carta del 2 de copas y el rey de pentáculos. Pues muchas gracias Aries por estar en nuestro canal, espero que me contéis vuestra historia y yo leeré todos los comentarios, yo responderé siempre que pueda. Gracias a todos de corazón, os mando besos, abrazos, mis bendiciones, quiero que seáis felices, os quiero, hago esto para todos nosotros, amigos, por vosotros, porque yo sé que es posible, disfrutad de la vida como ser rey de pentáculos, de las oportunidades que vienen para vosotros, porque estos cielos se abren con mucho rojo de pasión, de amor y también el azul de ese 2 de copas. Gracias de nuevo, nos veremos en las siguientes lecturas y activad la campanita, suscribíos y decidme todo lo que queráis, poned un like para que llegue este mensaje a muchas más personas y disfrutad del mundo porque llega un tiempo muy próspero, Aries, con mucho amor y rendimientos económicos, si estabais esperando, hacer algo tangible posible con algún negocio, un trabajo, hacer viajes, amigos, despertad todos vuestros instintos que lo sois. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura y activad esa campanita porque llegaréis con lecturas y sorpresas, meditaciones que os van a encantar, seguro, y para que vosotros os arméis con amor propio y entendáis que tenéis una persona que está al otro lado que os ama tanto para estar en unión y en matrimonio. Gracias a todos y nos veremos en la próxima lectura.